La idea de generar este debate en la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias era una sola, permitir que mediante Televisora del Sur, Canal 14, los ciudadanos generaleños conocieran a cada uno de los candidatos a la Alcaldía de Pérez Celedón. Para los organizadores, este debate dejó muchas dudas en el aire. En una reunión previa con los candidatos, se les indicó que fueran concretos en sus propuestas y respuestas, y cada discurso más bien dejó vacíos. Por lo menos uno esperaría que a estas alturas, y así se los había hecho ver yo a ellos, sean muy concretos. O sea, ¿cuáles son los ejes que se van a realizar para sacar a persona de la actividad en la que está, digamos, del parálisis? No fueron concretos. Las actividades para el sector agropecuario, ninguno fue concreto. O sea, dicen que está dentro de su plan, pero concretamente, ¿cuáles son esas acciones que van a hacer? No las escuchamos. Repito, por lo menos la intención nuestra de que se conozca quiénes son los que están. De esos nueve, uno a uno va a quedar de alcalde, ¿verdad? Y me parece que el medio de Canal 14 es el ideal para que llegue al Cantón de Pérez Celedón, y ese es el objetivo nuestro. Las dudas, ahí irán aflorando en camino, ¿verdad? Aún más nos quedan algunos días de aquí al 7 de febrero para escucharlos en algunas otras áreas y que puedan aclarar. Sea quien sea el que llegue a la alcaldía, en la Unión de Productores Independientes afirman que mantendrán un seguimiento especial sobre el plan regulador. Además, están preocupados porque muchas de las respuestas dan pie a una interpretación y eso puede generar una confusión en la ciudadanía. En esa línea, uno esperaría que la información llegue fluida, ¿verdad? Pero, bueno, algunos pueden interpretar cosas diferentes, ¿verdad? Me genera mucha duda la posición sobre el plan regulador, ¿verdad? Tenemos claro qué es lo que está pasando con el plan regulador y no vamos a soltar eso. O sea, eso es un impacto directo sobre nosotros. El tema económico es complicado. O sea, la economía costarricense, personal, repito, no está fuera de eso y eso tiene un impacto, digamos. Entonces, nosotros los productores cargamos con costos de producción y no solo los agrícolas, sino los empresarios, los comerciantes, todos cargan con esos costos de producción, ¿verdad? Y estamos hablando de combustible, cargas sociales, etcétera, ¿verdad? Aquí no se menciona, por ejemplo, las acciones del Ministerio de Trabajo y de la Caja Costarricense con respecto a algunas acciones de casi persecución hacia los trabajadores agrícolas, ¿verdad? En este caso a los productores, ¿verdad? Quienes le dan empleo a mucha gente, ¿verdad? Un detalle que también censuran en la OPIAF son los ataques que se dieron en algunos de los candidatos. Eso solo genera para ellos confusión en quienes observaron el debate y no brinda mayores soluciones a los problemas. Por lo menos tuvieron la voluntad de participar ahí, yo les doy un día, vinieron, ¿verdad? El tema de ese ataque, por lo menos a mí, eso no construyen nada. O sea, que entre dos tengan algún conflicto, eso no construyen absolutamente nada. O sea, eso más me genera hacia la población, bueno, qué capacidad tiene de asimilar lo que le dijeron. O sea, si me hacen una crítica, yo la arrebato con algo positivo, ¿verdad? Sin entrar en el conflicto, porque eso no genera nada positivo. Estamos hablando, eso es política, ¿verdad? Se presta para eso, pero, repito, no genera nada positivo y no califico, porque ahí, repito, tienen la voluntad, vinieron, expusieron y el pueblo va a elegir, bueno, quién le convenció más, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro criterio, cuáles son los planes que hemos visto. A la Junta de Directivo, PIA, cinco de esos, de los diez que hay en Prens de León, pero hoy vinieron nueve, cinco de esos fueron y nos expresaron su plan de trabajo. Entonces, ahí pudimos conocer esos cinco planes de trabajo. Recuerde que este debate usted lo puede observar nuevamente a través de Canal 14 el próximo domingo a las seis de la tarde.